Móforo, quina, 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 que móforo Encontré un amor, no llegué a pasar, no llegué a acordar Y no lo perdí, si no voy a instalar A ver con el campo, el tiempo baila más, no llegué a acordar ¡Ay, cuidado, que viene el búho, que viene el búho! Acañamos el búho ahora ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca!